Música 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 Que onda que chupitas Soy Diana Si no me olvides de nuevo este siguiente video de MyBurningHere Dejar un Pues sigamos Porque no sabemos a donde vamos a terminar con esta ruta Al menos yo no tengo ni idea Como diablos va a terminar esto Así que a darme duro Entonces En el momento en que salió A la cubierta principal lo primero que Vio fue a Harun mirando el mar Mirarlo a los ojos iba a ser difícil Después de la noche anterior Y si Harun reaccionó con Su sonrisa habitual Adnan no creía que Fuera capaz de soportarlo bien esa mañana El exquisir se giró cuando oyó Sus pasos en la cubierta Oh no Estás bien No pude despertarte esta mañana Pero le pedí que Pero le pedí a la cocinera Que te reservara el desayuno Adnan se sintió aliviado Por la comida Y por la reacción de Harun Gracias Tengo hambre Por supuesto Después del ejercicio de anoche Ahí estaba su estúpida sonrisa Nada había cambiado entre ellos Y para sorpresa de Adnan Se alegró de ello Yo también me alegre Porque realmente Harun sigue sin caerme bien Por un momento Cuando vi que se apoyaba En sus codos en la barandilla Pensó que quería que Harun lo tratara Con cuidado y amabilidad Como lo hacía el sultán Pero no ¿A quién estaba engañando? Harun era Harun Y no quería que fuera diferente Sin embargo Hizo que Adnan se sorprendiera Cuando le tomó la mano Suavemente Y de repente le preguntó ¿Seguro que te sientes bien? Tal vez deberías descansar En el camarote hoy ¿Qué? Acabo de leer Dios, no me lo puedo creer ¿Harun? ¿Preocupado por Adnan? ¿No manches? ¿Qué está pasando con esta ruta? ¿Este no es Harun? No, estoy bien Se lo aseguro Soy más fuerte de lo que parezco El vizir sonrió Visiblemente aliviado Bien Adnan Quería preguntarte algo Anoche me dijiste que habías decidido Lo que querías hacer El capitán estaba El capitán acaba de decirme Que llegaremos al puerto de Nápoles mañana Así que Aclaró su voz Y evitó los ojos de Adnan por un momento El chico no podía creer lo que estaba viendo ¿Estaba Harun nervioso? ¿Por él? Jajaja ¡Pero Adnan está riendo! Harun lo miró con sorpresa Sí, he decidido He considerado mis opciones Incluyendo, ya sabes, esa oferta de trabajo que mencionaste El hombre lo miraba con un profundo pliegue en el entrecejo tenso Creo que trabajar contigo podría ser mi mejor opción Ya que no... Sorprendiéndolo, Harun lo tomó en sus brazos, apretándolo fuertemente Perdón Quiero decir Creo que tomaste la decisión más sabia Realmente no... No puedo... No puedo acostumbrarme a este nuevo Harun Digo, está haciendo... Está haciendo medio zumbere, Harun, ¿no? O siempre fue zumbere y apenas me doy cuenta Se aclaró la garganta de nuevo Incómodo Y Adnan puso una mano sobre la suya y le sonrió Dijiste algo sobre mi desayuno, ¿verdad? Me muero de hambre Harun le devolvió la sonrisa y se dirigieron a la cubierta inferior tomados de la mano ¿Qué? What? ¿Es en serio? ¿Es en serio? De haber sabido que ya iba a terminar la ruta de Harun en el video anterior Lo hubiera seguido Ni 5 minutos hice Pensé que iba a ver que la ruta de Harun iba a estar un poco más larga Y en serio, ahí termino No sé, no sé cómo sentirme Apenitas, apenitas me estaba haciendo la idea que Harun era zumbere O sea, es actuando frío, bien culero, sobre todo, eh Por fuera, pero por dentro realmente es amable ¡Pero se estaba cayendo el 20! ¿Termina así la ruta? Dios, no puedo creerlo Dios, no puedo creerlo De repente me extraí la canción Perdón, todavía estoy como que analizando lo que acaba de pasar Dios, este video se ha vuelto de los más cortos que he hecho desde que empecé mi canal ¡Jajaja! Bueno Ahora, aquí viene la pregunta Que le hago a todas las chicas Cachorritas que me siguen en este juego ¿Qué otro juego debería jugar? Finalmente terminé todo el juego de Motherly Here Porque no hay final malo con Harun El final malo de Harun creo que incluye el mismo final que Rashid Entonces, ya terminé el juego Así que, ¿ahora qué hago? ¡Jajaja! Dios mío, no sé Vamos a ver si realmente sí lo terminé completo Con los extras Vamos a ver, siguiente, siguiente No, pues sí, ya lo tengo todo completo Entonces, ¿qué es? Ya que sí me acabé el juego completo Ya lo tengo completo Entonces, pues Es el video más corto que he hecho en mi vida Lo vamos a dejar hasta aquí, chicas Ya terminamos el juego por completo Debo decir que en algunas partes lo disfruté Pero en algunas otras partes me saqué de onda Sobre todo ahorita Creo que en un juego nunca antes me había sacado tanto de onda como es El como es que termina así tan cortante Creo que tuvo un final más bonito el de Halim Pues el de Rashid sí estuvo bien su final A ver si me gustó Pero el de Harun fue así, que lo cortaron ¿En serio? Ven Ven Ya Pues me voy retirando cachurritas Ya Pensaré que otro juego traerles Aunque Aunque debería mejor pensar en concentrarme En seguir traduciéndolos que ya tengo En lugar de pensar en En empezar otro Porque Por eso me tardo en terminarlos Porque acabo uno y ya quiero otro Y así estoy Y me doy más trabajo a mi misma Si hubiera Si hubieran juegos ya hoy Que ya estuvieran en español Con gusto Los jugaría así directamente Como Akimobo Nigea Que al principio empezó con inglés Pero después ya vi que estaba en español Dejé de traducirlo Y así fue más rápido Así que bueno Podría preguntarles Si alguno de ustedes conoce algún juego ya hoy En español Que les gustaría que trajera a mi canal Esperaré sus respuestas Si no pues Seguiré con Dramatica el mundo Entonces cachurritas Ahora si me voy Como siempre Que tengo un fin de semana Una muy buena semana Y ya nos estaremos viendo Hasta la próxima Matane